Hola a todos y todas, soy Marina de Tavira y estamos aquí en Léemelo, un espacio para conversar acerca de los libros que nos han acompañado, que han marcado nuestra vida. Y hoy me emociona muchísimo presentarles a un invitado muy querido para mí. Él es director de escena, pedagogo, dramaturgo, actor, poeta, sin duda un artista indispensable, Premio Nacional de Arte, fundador entre otras cosas del Centro Universitario de Teatro y de la Casa del Teatro. Y bueno, podría seguir y seguir porque es además una persona muy querida. Luis de Tavira. Hola Marina, me da una alegría muy grande estar aquí y tal vez quizá lo que hoy me gustaría que subrayaras acerca de mí es que soy tío de Marina. También, también y primero que lo demás. Y maestro y director. Y pues sí, me emociona muchísimo tener este espacio para conversar contigo de algo que yo sé que es fundamental en tu vida, que además nos lo has transmitido siempre y son los libros. Yo sé que eres un lector, tu casa es casi una biblioteca y que te han acompañado toda la vida, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo empezó ese camino? Bueno, sí, yo soy un hacedor de teatro y fundamentalmente un director de escena y mi mundo es trabajar con actrices, actores, escenógrafos, productores y por supuesto lo que a todos nos importa, los espectadores. Pero siempre digo y lo digo por la experiencia vivida, que uno antes de ser una actriz, antes de ser un actor, antes de ser un director, antes de ser un hacedor de teatro, antes tuvo que ser un lector. Y ser un lector no es simplemente leer, es construirse a uno mismo un lector, es decir, habitante de un universo, de un mundo, viajero de un viaje interminable y interlocutor de una conversación que... Que es única además, ¿no? Y que es viva y que eso empezó de alguna manera. Yo no puedo no relacionar, ¿cómo fue que yo llegué a la vida del teatro y que yo llegué a descubrir la pasión de mi vida que es ese hacer el teatro? Si antes no hubiera vivido la experiencia, el desafío de construirme lector, que no es lo mismo que leer, sino de uno convertirse en lector. Uno entrar en la condición. En ese viaje, interlocución que es solo tuya y del libro, ¿no? Única. Y eso es algo que yo le tengo que agradecer a mi padre, entre las muchas cosas que le agradezco. Esa se le agradezco mucho, aunque al principio la razón por la que cuento esto vino de un gran enojo. Me imagino. Como sabes, porque tu papá era hermano mío, fuimos una familia muy numerosa de muchos hijos. Y mi papá pues era un exiliado de la guerra civil española. En fin, una persona un tanto particular. Que desde luego lo que más le importaba en la vida eran sus libros. Pero estábamos muy jóvenes, muy chicos. Yo tendría, no sé, 10, 11 años y mis hermanos más o menos. Y de pronto irrumpe, estoy hablando de la década de los 50, irrumpe la televisión en la vida social. Ya no es una excepción la televisión, sino la televisión empieza a ocupar un lugar central, importante en la vida de todos. Una vez, era muy buen abogado, lo que fuera, un cliente le quiso hacer un regalo especial y le mandó a la casa una televisión, que en aquel entonces eran muy aparatosas, era todo un mueble. Esto, y bueno, llegaron, pusieron el mueble aquel en un pasillo ahí de la casa. Y todos nosotros danzábamos alrededor de la televisión, esperando que llegara nuestro padre para desempacarla y empezar a disfrutar de por fin la televisión. Y cuál no es nuestra sorpresa, que llega, ve y dice, ¿qué es esto? Y dice, televisión, no, aquí no. Yo ya me imagino. No, aquí no, en mi casa no entra la televisión. Y en ese momento, y de un modo ejemplar, entre él y otros, sacaron la televisión y la pusieron en la calle, y dijo, aquí de ninguna manera va a entrar la televisión, porque, y bueno, lo argumentaba. No quisiera yo repetir los insultos con los que se refería a la televisión por no agraviar a lo presente. Pero bueno, armamos ahí una protesta pasiva, le hicimos la ley del hielo, no le hablamos, porque nos quitó la televisión. Y no lo entendíamos. Al día sí, a los otros días, llega un buen día con un paquete de libros. Y, bueno, él era español y decía, ¿queréis divertidos? Pues aquí tiene. Y entonces se desenfunda el paquete de libros y nos empieza a dar, y a mí me toca el Quijote. ¿El Quijote? Y tiene escrita una dedicatoria. ¿Qué decía? Quien lea este libro no conocerá el aburrimiento. ¡Guau! Y así fue. Además, es un libro que sé que has leído más de una vez, y que además has leído un completo en voz alta, me consta. Así es, porque también es maravilloso compartirlo. Pero es un libro que se lee y se lee, y nunca se deja de leer y vuelve a leerse, porque es un viaje también interminable. Como otros libros que no son para terminarse, sino para estarlos leyendo. Yo todos los días leo la Biblia, y es un libro que ahí está y hay que estar leyendo. Pero a diferencia de otros, este, porque hay otros que cuestan trabajo y que son territorio que hay que ganarse, son tesoros que hay que ir a buscar, porque no están en la superficie. Pero este no. Este desde el principio. Se te entrega. Y justamente en el principio veo yo aquello que después va a apasionar mi vida. Y el proceso que va a apasionar mi vida. Porque se trata de un lector. Exacto. Porque en un lugar de la mancha que no nos acordamos ni queremos acordarnos, como se llamaba, ahí hay un señor que devora los libros y devora los libros y los vuelve a leer. Y son libros de aventuras donde la vida era intensa, maravillosa, y él está ahí en una aldea aburrida de la llanura manchega. Y ahí se prende leyendo y, bueno, se le agotan los libros, así como están aquí, y una y otra vez. Y un día toma una decisión. ¿Te parece si la leemos? Que es importantísima. Porque justo nos dejaste en el momento preciso para empezar el pequeño fragmento que vamos a leer, porque nos dejaste ahí. Y nos dice Cervantes. Cervantes. Haciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginabas el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapizonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moh, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiolas y aderezolas lo mejor que pudo. Pero vio que tenían morrión simple. Mas a esto suplió su industria. Porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Y con el primero y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas balas de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín. Y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se la pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Porque según decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno por él por sí estuviese sin nombre conocido. Y en sí procuraba acomodársele de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros ocho días y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha. Maravilloso, maravilloso. Es maravilloso, es un tesoro para toda la humanidad, para todas las épocas desde que existe, pero en lo personal a mí me construye el sentido de la vida. Es decir, de pronto hay aquí un lector apasionado por las aventuras, por aquello que llena de ilusión el mundo y la existencia, y un día cierra el libro y decide que ya no quiere leerlo, sino que quiere vivirlo. Y entonces se pone de pie y se vuelve primero dramaturgo, porque se inventa un drama y un personaje. Un personaje, aparece un personaje. Luego lo produce y entonces va y busca qué le va a servir de escudo, qué de esto. Y luego se renombra, es decir, se convierte en un personaje y se lanza a vivir la ficción. Y ahí donde se para este hombre, al que los sensatos llamarán enloquecido, loco, enfermo, va por todas partes encantando el mundo, mirando gigantes donde hay molinos, encontrando en una serrana bigotona a la más hermosa Dulcinea, pero lo que pasa es que está encantada. En fin, alguien que preocupa a los demás y que tratan de hacerlo volver y regresar, y que cuando lo hacen regresar a razón, se muere. Y una vez que se muere, se dan cuenta de lo que se ha perdido. Se ha perdido el poder de encantar la vida, de encantar el mundo. Por eso, en uno de los momentos más importantes para mí como hombre de teatro, que fue cuando me propuse que una de las tareas importantes en este país era llevar el teatro a las pequeñas aldeas, llevar el teatro a los que nunca han tenido la experiencia del teatro. Nos hicimos un teatro rodante, un teatro que pudiera entrar por los caminos y llegar a las aldeas apartadas. Y cuando dijimos, ¿cómo se va a llamar? Y ahorita me emocionó profundamente oír lo que leías. Decide llamarle Rocinante. Y así, ese teatro que aún sigue recorriendo los caminos es el teatro Rocinante. Maravilloso. Dirías que ahí hay como la fundación de creer en la ficción y vivir por ella y entregarse a ella, hasta las últimas consecuencias. De encorazonar la realidad descorazonada. La realidad está descorazonada. Hay que poner el corazón. Hay que encorazonarla. Hay que convertirla en el mundo. En el mundo. Y entonces se vuelve nuestra morada. Yo no sé, aquí a lo mejor voy a hacer un atrevimiento que tal vez en el siguiente bloque comentemos. Pero antes de terminar este primer bloque, yo quisiera leerte del siguiente libro del apasionante recorrido que nos propones, que es El idiota de Dostoyevsky. Yo no sé si tú encuentras una relación, una relación con lo que proponía Cervantes con el Quijote. Sin duda los personajes que aquí viven la encuentran. Y hay un momento dado en que van a hacer toda una disertación. Primero desde Pushkin, que tiene ya un poema que se llama El triste caballero, que hace también alusión a una especie de Quijote y al mismo Quijote. Y hay un momento del libro en el que hay una tertulia en la que pareciera que Aglaya está queriéndose referir al príncipe Mishkin, el príncipe idiota, como una especie de Quijote. Entonces yo te lo quiero leer para dejar ahí la provocación y que lo platiquemos ahorita. En cualquier caso, está claro que a ese pobre caballero le importaba muy poco quién fuera o qué hiciera su dama. Le bastaba con haberla elegido y con creer en su pura belleza para inclinarse eternamente ante ella. En eso consistía el servicio, en que si ella después resultaba ser una ladrona, no por eso dejaría él de creer en su dama ni romper una lanza por su pura belleza. Parece que el poeta quería reunir en la imagen excepcional de un caballero puro y grandioso todo el inmenso significado del amor platónico propio del mundo caballeresco medieval. Naturalmente, todo es mero ideal, todo es mero ascetismo. Hay que reconocer que la facultad de experimentar tal sentimiento ya significa mucho y que esos sentimientos dejan una huella muy profunda y son, por otra parte, muy dignos de alabanza. Y eso por no hablar ya de Don Quijote. El pobre caballero es un Don Quijote, pero uno serio, no cómico. Al principio yo no lo entendía y me reía de él, pero ahora adoro al pobre caballero y sobre todo respeto sus hazañas. Así concluyó Aglaya. Y mirándola resultaría difícil saber si había estado hablando en serio o había estado burlándose. Entonces, bueno, me encantaría que cuando volvamos de este bloque me platiques tú qué es lo que encuentras en este personaje del idiota y si encuentras esta relación o no. Qué certera elección del párrafo que leíste para trazar el recorrido que lleva este apasionante viaje de la lectura. Exacto. No se me hubiera ocurrido mejor manera de relacionar la experiencia de ese momento en donde uno descubre el poder prodigioso de la lectura con esta otra lectura fundamental y decisiva en la vida, que es el idiota de Dostoyevsky. El idiota de Dostoyevsky. Que regresando de este corte al que nos tenemos que ir, seguiremos conversando con Luis de Tavira sobre Dostoyevsky. Hola, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Lémelo conversando con Luis de Tavira. Pues nos quedamos en el idiota de Dostoyevsky. Te agradezco que me regresaste a Dostoyevsky. Yo había, la última vez que había leído Dostoyevsky era hace 20 años. Y cuando propusiste este libro, de verdad que me recordé lo fascinante que es leerlo. Además, lo fácil que es leerlo. Y esta novela, como muchas otras de él, que además son las que las iba entregando en entregas, ¿no? Tiene esto que hace que cada capítulo, ya quieres empezar a leer el siguiente. Entonces, bueno, te doy las gracias por haberme lo recordado. Bueno, la provocación de tu pregunta era, ¿qué libros puedo yo mencionar como aquellos que me han acompañado y no dejan de acompañarme en la vida, en el camino de la vida y en la búsqueda que es este estar en este mundo en el que nos ilusionamos, pero también nos preocupamos, nos angustiamos, como el de este momento que estamos viviendo, tan preocupante. Y es ahí donde uno acude a esas lecturas, a esos testimonios, a esos pensamientos expresados como forma de vida que a uno le pueden de alguna manera iluminar en ciertos momentos de tempestado, de oscuridad, como es la época que nos ha tocado vivir, cómo referirnos al hacer el teatro, al buscar los libros y leerlos en este mundo de barbarie en el que estamos. Tenemos que seguir leyendo y haciendo teatro rodeados de barbarie y mirar hacia los jóvenes y a las preguntas de los jóvenes a los que uno quisiera responderles, aquí hay una posible respuesta, aquí hay una posible luz, porque estas preguntas ya han sido hechas y están no planteadas las respuestas como recetas, sino justamente como claves que vuelven a preguntar la pregunta que tienes tú que hacerte. Como por ejemplo, ¿qué pasa con este correr de la maldad entre los hombres, con esta falta de valores donde un niño de pronto puede decir a los 10 años yo quiero ser narco? ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se enrola a los jóvenes, a los chavos para convertirlos en sicarios alrededor de esta barbarie que es el tráfico de las drogas, el crimen organizado y esta escalada donde los valores de la civilidad se van perdiendo? Estamos viviendo una crisis civilizatoria. Claro, que te hacen caer en una profunda desolación y angustia. Cuando yo veo a un grupo convocado al teatro reunido y veo que es posible la reunión de los seres humanos frente a un escenario, entonces recupero la esperanza. Cuando yo veo a un joven abrir un libro, recupero la esperanza. Este libro a mí me resultó decisivo, clave y por supuesto viene de resonar como le sucedió a Dostoyevsky, que es el autor de él, con la lectura de ese otro libro que escribió Cervantes. Pero que se plantea un problema que hoy en día es clave y vigente. ¿Es posible el bien? ¿Es posible evitar la maldad? ¿Está en nuestras manos? ¿Puede un hombre bueno hacer el bien en una sociedad que está mal, en una sociedad salvaje, malvada, causa más mal? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el mundo o cambiamos a las personas? Estas cuestiones siguen vigentes hoy más que nunca. ¿Qué hacemos en este país? Este libro orienta prodigiosamente porque recupera la posibilidad de enfrentar la maldad, de ir más allá al desciframiento del enigma, de la maldad para plantearse lo que aquel caballero que salió a los caminos de la mancha decía, que es amorosa intención la que preside el mundo. A mí me pasó distinto de como tú dices que te pasa a ti con este libro, que de entrada me costó mucho trabajo. Me costó trabajo. Se cerró. No, no como el Quijote que desde las primeras páginas ya estaba yo ahí encantado, prácticamente fascinado con él. Aquí no. Dostoyevsky a mí me parece que es un escritor hondo, profundo, complejo, devastador, pero al mismo tiempo restaurador. Pero hay que ganárselo. Yo, no sé, las primeras 100 páginas, no sé si 200, eran como un imperativo de no puede ser. Y presenta una cantidad de personajes y de situaciones. Y cuesta. Toda la primera parte es casi un solo día. Es un solo día. Es un solo día. Es el regreso de un viaje en donde ya empieza a tramar todo, porque eso es lo magistral de este autor. Eso es lo que es avasallantemente magistral. Sí, es como va tejiendo la peripecia. Exactamente, con el arte de quien va planteando hilos que todos de pronto van a encontrarse. Pero como en la experiencia del lector, uno acostumbrado al cine, eso que decimos de tienes prisa, vete al cine. No, aquí hay que demorarse. Hay que quedarse. Yo decía, sí, ya como a la página 100, me estoy aburriendo, pero no me voy a dejar, porque algo me dice, porque hay claves, y también porque muchos que me quieren me dijeron, no te pierdas este libro. Y uno a veces acierta al oír el consejo. Claro, quien me lo recomendó tenía toda la razón. Pero de pronto hay una página, así, no sé cuál, la 187, no sé cuál, una página que le das la vuelta y no puedes soltar el libro a partir de ese momento. Ya no puedes soltarlo, ya no puedes seguir la vida. Y se empiezan a enlazar todas las cosas que fue planteando. Ya no duermes, ya no hay nada más importante. Yo tengo que llegar al final, y tengo que llegar al final. Y vaya que... Si produce eso. Que vaya. Y vaya que es viaje. Pero no, no, la vida no puede ser si no llego. Es decir, hay otros libros que uno puede decir, bueno, ahí sigo. No, no, no. Llega un momento, da uno la vuelta a una página, engancha uno de tal manera, que va, 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 hasta que llega uno, ay Dios, a esa escena final. A esa escena final. Ahora, claro, se trataba ese viaje en tren que empieza en la primera página, se trataba de llegar a ese final. Y como, y como, aquí se trata de que la gente que... No lo vamos a contar. No vamos a decir, pero... No lo vamos a contar. Pero, pero, sí les puedo decir que su vida no será la misma si son, si se ganan el enorme privilegio de la vida de llegar a ese final. Y es un regalo que hay que darse, tomar el libro, darnos el tiempo de leer, porque sin lugar a dudas la vida no es la misma si uno lo hace o no lo hace. Así es. Así es, uno cierra este libro como si tuviera otros ojos. Y entonces uno mira a las gentes que ha mirado y ya las ve de otro modo. De otra manera. Eso es Dostoyevsky. Es autor de enormes novelas. No hay una que no sea enorme. Sí, sin duda. Que los Karamazov, crimen y castigo es perfecta. Pero esta, esta, esta es aún más. Yo creo que los jóvenes no pueden no leer esta novela. Porque, sí, hay que hacer un esfuerzo como todo lo que vale la pena en la vida. Como en todo, todo lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo. Y, y hay otro libro que nos propones que también, que es un libro también tremendo. Está cronológicamente en medio de estos dos. Rojo y negro, de Stendhal. Me gustaría, antes de leer el fragmento prefiero hablar del libro. Y si no nos da tiempo en este bloque lo leemos en el segundo. ¿Por qué? Porque quisiera que me contaras qué encuentras en este personaje tan controvertido, tan duro, tan como Julián Sorel. ¿En qué momento de tu vida llegó a ti? ¿Y por qué nos lo propones hoy? Porque sin duda es un libro potente y doloroso. Es un libro tremendo, terrible, trágico, cuestionador. Es decir, si el idiota es, y el Quijote, el Quijote es el poder de encantar el mundo. El, 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 el idiota en medio de su profundo dolor es recuperar la esperanza de que el bien es posible. Este, al revés, este es de una, de un profundo escepticismo acerca de nuestra condición. Nos ofrece un espejo que, que, que nos revela una parte de nosotros mismos que no necesariamente esto pueda gustarnos. Como decía, como le decía Sócrates a Alcibiades en un diálogo, este, porque Delfos dice que el imperativo central de nuestra vida es conocete a ti mismo. Claro, ¿cómo puede uno andar en la vida sin plantearme, conocerme, si algo hay que conocer? Me tengo que conocer a mí. Y entonces, Alcibiades le dice a Sócrates, bueno, ¿cómo le hago para conocerme? Está, entiendo que sí, pero ¿cómo? Y Alcibiades, digo, y Sócrates le contesta, para conocerte a ti mismo te va a hacer falta un espejo y un diálogo. Es decir, un espejo en donde puedas mirarte y contemplarte, verte, que eso es un espejo, y un diálogo porque esa es la conversación. Estos son los libros. Eso es lo que te iba a decir, eso es un libro. Ahí te conoces y ahí, y ahí dialogas. Exacto. Bueno, resulta que, bueno, yo fui jesuita. Entonces, bueno, un personaje que fue seminarista y que de ahí va a entrar a una serie, bueno, tenía algo en común conmigo, que en principio me daba así como, bueno, pues como además es del tamaño de un súper personaje. Un personaje airado. Es un héroe, es de un peso, de una consistencia, Julián Sorrell, que ya quisiera uno, ¿no? Y sobre todo es un sujeto de... Y una parte oscura tremenda. Es un sujeto de la pasión. Exacto. Y luego va a entrar, porque el asunto tiene que ver con la pasión erótica, con la pasión amorosa. Prohibida, además. Con el corazón del sentido de la vida, que es el amor, no aquí como en el caso de los otros casos que mencionábamos, de la misericordia, de la compasión, o de la caridad, o de la empatía. Aquí es la pasión. Sí, como combate, además. Exactamente, como antagonismo. Es un combate, en efecto, es una batalla. Entonces, el asunto de Julián Sorrell tiene que ver con la aspiración a un ascenso social, porque él pertenece a una familia muy pobre, porque él no quiere cumplir en su vida el sino ancestral de verse atado a la pobreza, a la explotación, en un mundo desigual, frente al que hay que plantarse, rebelarse. No parece nunca que se trate de un seminarista que obedezca a un llamado de fe. No, sino al aliento de una superación. Pero ahí descubre un libro clave. No, porque también Julián Sorrell es un lector. Es un lector del memorial de Santa Elena, que son las memorias de Napoleón. Y entonces, él lo que lee es el testimonio, las memorias de ese hombre aventurado y tremendo que fue lo que fue Napoleón. No cualquiera, Napoleón. Es decir, alguien que entiende la vida como una guerra, como una batalla, y que se plantea el reto de la victoria. Esto plantea una serie de cosas que no son precisamente agradables, pero uno ve su impulso. Y el territorio de su conquista es el corazón de una aristócrata. Una mujer casada. Y qué bueno, ahí nos estás dejando perfecto para el momento que escogiste y que sin lugar a dudas nos ilustra este combate. Y lo voy a leer para que sigamos conversando sobre él. Está entre dos capítulos. Llegaron los grandes calores. Se implantó la costumbre de pasar las veladas bajo un inmenso tilo a unos pasos de la casa. Allí la oscuridad era profunda. Una noche, Julián estaba hablando con gran animación. Gozaba con delicia del placer de hablar bien y con mujeres jóvenes. En uno de los vivos movimientos de la conversación, rozó con su mano la de Madame de Renal, apoyada en el respaldo de una de esas sillas de madera que suele haber en los jardines. La mano se retiró con viveza. Julián pensó que tenía el deber de conseguir que no se retirara aquella mano cuando él la tocase. La idea de que tenía que cumplir un deber y de que caería en el ridículo, o más bien en un sentimiento de inferioridad si no lo conseguía, alejó súbitamente de su corazón todo placer. Cuando al día siguiente volvió a ver a Madame de Renal, la miró de una manera singular. La observaba como a un enemigo con el que va a ser necesario batirse. Aquellas miradas, tan diferentes de las de la víspera, trastornaron a Madame de Renal. Había sido buena con él y parecía enfadado. No podía apartar los ojos de Julián. La presencia de Madame d'Arville permitía a éste hablar menos y pensar más en lo que le obsesionaba. Aquel día no había hecho otra cosa que prepararse con la lectura del libro que le templaba el alma. Abrevió mucho las lecciones de los niños. Y luego, cuando la presencia de Madame de Renal le volvió por completo a los sueños de su gloria, decidió que aquella noche habría de conseguir a toda costa que Madame de Renal le dejara la mano. Al declinar el sol y aproximarse el momento decisivo, a Julián le empezó a palpitar el corazón de singular manera. Llegó la noche. Con una alegría que le aligeró el pecho de una inmensa pesadumbre, observó que la noche iba a ser muy oscura. El cielo, cubierto de espesas nubes, que se movían a impulsos de un viento bochornoso, parecían anunciar tormenta. Las dos amigas estuvieron paseando hasta muy tarde. Aquel día a Julián le parecía extraordinario todo lo que hacían. Gozaban de ese tiempo que para ciertas almas delicadas parecía ser más intenso el placer de amar. Por fin se sentaron. Madame de Renal junto a Julián y Madame d'Erville no lejos de su amiga. Preocupado con lo que iba a intentar, Julián no hallaba nada que decir. La conversación languidecía. ¿Temblaré y sufriré tanto ante el primer duelo que me surja? Se dijo Julián, pues sentía demasiada desconfianza de sí mismo y de los demás para no darse cuenta del estado de su alma. En su mortal angustia, cualquier peligro le habría parecido preferible. ¿Cuántas veces deseó que algún asunto imprevisto obligara a Madame de Renal a entrar en la casa y abandonar el jardín? Julián tenía que violentarse demasiado para que no se percibiera en su voz una profunda alteración. La de Madame de Renal denotaba también cierto temblor. Pero Julián no se dio cuenta. El tremendo combate que en él libraba con la timidez era demasiado absorbente para que pudiese observar nada fuera de sí mismo. Acababan de dar las diez menos cuarto en el reloj del castillo. Y todavía Julián no se había atrevido a iniciar nada. Indignado por su cobardía, se dijo, en el instante mismo en que den las diez, cumpliré lo que durante todo el día de hoy me he prometido hacer esta noche. O subiré a mi cuarto a pegarme un tiro. Un último momento de espera y ansiedad en el que la enorme intensidad de su emoción puso a Julián como fuera de sí. Y el reloj que estaba encima de su cabeza dio las diez. Cada campanada de la hora fatal le repercutía en el pecho como un choque físico. Por fin, cuando todavía resonaba en el aire la última campanada de las diez, Julián extendió la mano y cogió la de Madame de Renal. Madame de Renal la retiró inmediatamente. Julián, sin saber muy bien lo que hacía, se la volvió a coger. Aunque su propia emoción era muy grande, le impresionó profundamente la frialdad glacial de aquella mano. La apretó con fuerza, convulsiva. Notó un último esfuerzo por quitársela, pero al fin aquella mano permaneció en la suya. Una gran felicidad le inundó el alma, no porque amara a Madame de Renal, sino porque había cesado de sufrir un gran suplicio. Y se desata la catástrofe. Y ahí está todo. Es extraordinario, Estendal. Es decir, ahí está todo. Ahí está todo. En una mínima acción está todo. Ese todo lo vamos a comentar al regreso de este corte. Hola a todos y todas. Estamos de regreso aquí en Lémelo conversando con Luis de Tavira y nos quedamos en un momento emocionante, que es el momento del combate de la mano en que Julian Sorrell por fin consigue esa victoria. ¿Y qué va a pasar ahí? El todo por el todo se juega en poner la mano ahí y conseguir que esa mano se quede quieta ahí y se deje ser tomada. Y entonces hay una victoria descomunal de absolutamente todo. Porque bastaría que no solamente que como en el primer intento ella normalmente retire, pero la sigue dejando al alcance. Pero qué tal si en lugar de retirarla o de lo que hace es delatarlo... Todo puede pasar ahí. En ese momento está perdido. Se está jugando todo. Es un salto al vacío. Es un salto donde se juega todo. Eso es lo que llamamos como figura poética el poder de una metonimia. Esa pequeña cosa, nimia, en la que es posible ver todo. Que se anuncia todo lo demás. Claro, no podemos ver todo. Pero viendo una cosa podemos entenderlo todo. Hay otra metonimia maravillosa en la Biblia que es cuando Noé, después del diluvio, que ha lanzado unas aves a ver si hay mundo o no hay mundo porque todo ha sido destruido, ve regresar a una paloma que trae una hojita de laurel en el pico. Lo que Noé va a ver es una hojita de laurel y al ver la hojita de laurel entiende que hay mundo. Que hay tierra. Que hay sol, que hay agua, que hay tierra, que hay vida. Bueno, este momento de esta novela tremenda y maravillosa que nos pone en cuestión llega a esa escena magistral. Y es eso, es escénica. Y tal vez por eso yo resueno de esta manera, porque eso es también el teatro. El teatro es metonimia. Es en una escena de pronto sucede todo y se decide el todo por el todo. Y se decide el todo por el todo. Me lleva al último libro que nos propusiste, que es Heidegger, que ya nos vamos a ir hacia otros territorios, que es la reflexión, la reflexión sobre el arte en este caso. ¿Por qué Heidegger? Nada más, no porque entremos en la sofisticación de un, desde luego, muy complejo filósofo y muy debatido filósofo, pero es un filósofo que también es capaz de transmitirnos una pasión, y que es la pasión de pensar. Y que es, además, aquel que no solamente nos recuerda la importancia de pensar, sino nos subraya aquello que resulta considerable. Porque no todo es considerable. Y porque hay algo que es indispensable y que es aquello que resulta considerable. Y que en estos días es fundamental que tengamos en cuenta. Porque, dice Heidegger, es considerable aquello que es necesario pensar. Hay que pensar en aquello que es necesario pensar y que es necesario pensar porque no lo hemos pensado. Y pensarlo cada vez, otra vez. Y que pensar es, como dices, y como Él lo deja clarísimo, pensar es todas las veces del pensar. Porque hoy yo vuelvo a pensar en lo que estamos platicando y lo estoy pensando en este momento contigo aquí y lo estoy pensando, y si ya lo pensé, no lo estoy pensando igual. Lo estoy pensando de otra manera. Porque también ya somos otros y otras. Y no es lo mismo, no somos los mismos que los que leímos este libro la primera vez, que la segunda, que la tercera. Y entonces descubre uno el enorme placer de pensar. De pensar. Porque se vuelve, por supuesto, un especie de éxtasis, yo diría. Por lo menos a mí me pone la piel chinita la forma en la que explica esto que tú nos propones, leer sobre Caminos de Bosque de Heidegger. Escogeremos un famoso cuadro de Van Gogh, quien pintó varias veces las mentadas botas de campesino. Pero ¿qué puede verse allí? Todo el mundo sabe en qué consiste un zapato. A no ser que se trate de unos suecos o de unas zapatillas de esparto, un zapato tiene siempre una suela y un empeine de cuero unidos mediante un cosido y unos clavos. Este tipo de utensilio sirve para calzar los pies. Dependiendo del fin del que van a ser destinados, para trabajar en el campo o para bailar, variarán tanto la materia como la forma de los zapatos. Estos datos, perfectamente correctos, no hacen sino ilustrar algo que ya sabemos. El ser utensilio del utensilio reside en su utilidad. Pero ¿qué decir de esta? ¿Capta ya la utilidad el carácter de utensilio del utensilio? Para que esto ocurra, ¿acaso no tenemos que detenernos a considerar el utensilio dotado de utilidad en el momento en que está siendo usado para algo? Pues bien, las botas campesinas las lleva la labradora cuando trabaja en el campo. Y solo en ese momento son precisamente lo que son. Lo son tanto más, cuanto menos piensa la labradora en sus botas durante su trabajo, cuando ni siquiera las mira ni las siente. La labradora se sostiene sobre sus botas y anda con ellas. Así es como dichas botas sirven realmente para algo. Es en ese proceso de utilización del utensilio cuando debemos toparnos verdaderamente con el carácter de utensilio. Por el contrario, mientras solo nos representamos un par de botas en general, mientras nos limitemos a ver en el cuadro un simple par de zapatos vacíos y no utilizados, nunca llegaremos a saber lo que es de verdad el ser utensilio del utensilio. La tela de Van Gogh no nos permite ni siquiera afirmar cuál es el lugar en el que se encuentran los zapatos. En torno a las botas de labranza no se observa nada que pueda indicarnos el lugar al que pertenecen o su destino, sino un mero espacio indefinido. Ni siquiera aparece pegado a las botas algún resto de tierra del campo o del camino de labor que pudiera darnos alguna pista acerca de su finalidad. Un par de botas de campesino y nada más. Y sin embargo, en la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento helado. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo las suelas se despliega toda la soledad del camino del campo cuando cae la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencio regalo del trigo maduro. Su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. A través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan. Toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria. Toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su refugio es el mundo de la labradora. Maravilloso, maravilloso. A ver, yo llegué a la lectura de ese prodigioso libro sobre el pensar y qué es pensar, que es, como lo propone su autor, caminar por el bosque y atreverse a caminar, como él dice, por los senderos no hollados antes, por uno mismo. Es decir, aventurarse a caminar por donde antes no ha ido. Y aquí plantea una pregunta que me parece fundamental para nuestro tiempo, para nuestros días, para todos. Y es, ¿qué es para nosotros eso que llamamos una obra de arte? ¿Qué lugar ocupa entre nosotros? ¿Cuál es, cómo lo valoramos? Frente a tantas otras cosas que sin duda valoramos, como las valoramos, ¿no? Y porque sirven para muchas cosas, porque qué sé yo y qué sé yo. Cuando uno habla de arte propiamente, pues no sirve para nada. Y sin embargo, ocupa un lugar que nos parece fundamental y decisivo. No sé si sea posible que los espectadores que nos escuchan y nos ven pudieran tener la oportunidad de ver una de esas versiones de las botas de un cuadro que es famosísimo ya, o son famosísimos unos más y otros menos, de esas botas de campesino pintadas por ese pintor hoy tan valorado y reconocido como es Van Gogh, y que hace un cuadro que se trata simplemente de sus botas. Yo recuerdo a ver en una gira de teatro, porque el teatro nos hace viajar, haber pasado con muy poco tiempo por Amsterdam, y yo tenía pues una particular afición a un cuadro de Van Gogh, que no es ese, es otro, y yo andaba buscándolo, pero entre la logística del viaje y lo que fuera me quedó muy poco tiempo, di tarde con el museo, llegué, estaban a punto de cerrar, le supliqué, le expliqué que era mexicano que me dejaron entrar, que yo necesitaba ir a ver un cuadro, que no es este, otro, muy famoso, y que sé que estaba en ese museo, y bueno, ya no sé, se las hice tan cansada, que me dijo, bueno, ya pase, está por aquí, por allá, vaya rápido, porque lo dejo llegar, y ya vamos a cerrar, en lo que yo pude entender, y entonces me aventuro, me meto en ese pasillo, como en un laberinto, y cuál no será mi sorpresa, que de pronto iba yo hacia otro lado, y de pronto me sale enfrente, el cuadro, este cuadro, del que habla Jair, unas botas, creo que era la primera vez que yo veía ese cuadro, un cuadro no muy grande, unas botas, y entonces, yo no sé qué me pasó Marina, yo no sé qué me pasó, veo aquello, me agarra de tal manera, me sacude, es una experiencia tal, que no hay palabras, lo que yo sé es que me solté a llorar, y supe de mí algo muy profundo, mirando ese cuadro. Y esa es la obra, lo que pasó entre ese cuadro y tú, esa experiencia. Y que yo no tenía forma de saber por qué, pero que después encontrándome a Heidegger, hablar de ese cuadro, me hizo pensar mucho. Es decir, ¿en qué cosa es el arte? ¿en qué cosa es una obra de arte? ¿cuál es su valor? Uno le pregunta a las botas por ellas mismas, lo único que las botas nos dicen de ellas mismas, es que sirven para caminar, es que ya están gastadas, es que hay que tirarlas a la basura, o es que por favor quítalas de aquí, ponlas en el clóset, es lo que las botas nos pueden decir. Pero el cuadro, en cambio, nos hace saber que hemos caminado, que hay en nosotros la huella de unos pasos, que todo lo que somos va en la ilusión, es decir, nos revela a nosotros mismos. Y eso que es el cuadro no es las botas, es decir, la cosa es materia y forma, es decir, un utensilio, unas botas, son cueros, son una forma, son esto, pero son botas, y ante todo son botas porque sirven. Esto es un óleo sobre tela, que tiene la forma, pero no la materia. Que no sirven para caminar. Que no sirven para nada. La obra de arte es capaz de contener la verdad de las cosas que las cosas no tienen. Y eso me lleva más ya para acabar a entender mejor a un actor o una actriz. Un actor o una actriz son un continente, es decir, algo que se ha vaciado de sí, como una taza llena no contiene, algo que tengo que vaciar de sí para poder contener. La actriz es el continente de la verdad del personaje que el personaje no tiene. Qué maravilla, qué belleza. Y pues gracias, gracias por estar aquí, qué inmenso placer. Muchísimas gracias a TV Unam por su hospitalidad, a las personas que comparten esta conversación con nosotros, pero sobre todo a ti Marina, por el inmenso privilegio que ha sido platicar contigo sobre estas cosas tan maravillosas de la vida. El gusto es todo mío. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que nos pueden ver por TV Unam y por Canal 22. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.